Las probabilidades que la hija de un pastor pasara 11 semanas en primer lugar en la lista de sencillos de los Estados Unidos, una en 19 millones. Las probabilidades de ganar 6 premios Grammy, una en 1.4 millones. Las probabilidades de tener un hijo con autismo, una en 150. Tony Braxton te anima a que aprendas los síntomas del autismo. Visita AutismSpeaks.org